La formalidad, o sea, yo ya trabajaba con Skill antes de la marca como la marca. Independiente. Independiente, era Skill y su manager. Y luego estuvo Metz y Estrack, y eran ellos y su manager. Y yo era productor y los eventos. La marca lo que hace es darle un sello de identidad a las cosas que hacemos. Entonces, como la marca hacemos, y yo no digo yo, porque yo puedo ser el fundador, CEO, no sé cómo le llaman a esa guada, pero la marca ya es una identidad, ¿entiendes? Es hacer las cosas bien, y más que bien. Y es por eso que hicimos el concierto El Panic, el concierto es un infame, hemos hecho activaciones para un montón de empresas, representamos artistas, hacemos contenido digital, hacemos todo lo que es audiovisual, todo lo que es publicidad digital, asesorías, o sea, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, para jóvenes lo hacemos nosotros, todo lo que pretendemos es hacerlo, y de la mejor manera, ¿entiendes? Y también tenemos proyectos propios y hacemos cosas nuevas, hicimos la Nacional Freestyle, que fue un evento que se hizo en medio de la pandemia, y dimos mil dólares de premio, y fuimos trending topic número uno en Twitter, ¿entiendes? Yo tengo la foto ahí en la que dice, tendencia número uno en Perú, la Nacional Freestyle, y lo hicimos en la pandemia, y salimos en Facebook, y salimos en YouTube, y teníamos diez mil o doce mil conectados, un evento completamente nuevo, nadie lo conocía, un mes he creado, y lo hicimos, y no es para vanagloriarme, ¿entiendes? Digo, puta, no lo hice yo, lo hizo la marca, ¿entiendes? Y la marca tiene gente que trabaja en la marca, y gente que apoya en la marca, y gente que se siente parte de la marca, eso es, o sea, es, yo digo, es mi agencia, porque yo la represento también, yo la creé, sí, pero la desarrollamos todos, o sea, los mismos artistas que nosotros movemos, son la marca también, ellos saben, y representan eso también. Tenemos un blog, en el concierto de Son Infame, ahí el equipo fue a grabar, lo dejo también en la descripción del video, pero a donde no fuimos, fue al de Pani Room, que ese fue Soldado, creo, ¿no? Sí. Háblame de ese evento, porque estuvieron hablando de eso en el género por varias semanas. Sí, yo quería hacer conciertos, yo, puta, estaba como lobo cuando hacer conciertos, o sea, uno tiene que tener claros sus objetivos, mi objetivo, por ejemplo, es en algún momento hacer un concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, alguien ya lo hizo, lo va a hacer este 13 y 14 de noviembre, está bien, pero yo también quiero hacerlo, entonces, cuando tú quieres algo, tienes que ver qué paso estás dando que te acerque a tu objetivo, porque si tú quieres ser músico, y haces un edificio, o sea, de puta madre hiciste un edificio, imagínate, construiste un edificio, pero ¿qué tanto te acerca para ser músico ese? ¿Entiendes? O sea, a veces uno hace muchas cosas y se olvida su objetivo, mi objetivo es producir las jugadas más grandes de entretenimiento de este país, ¿cuál es el paso número uno? Hacer un pequeño concierto, si no puedo hacer eso, no puedo hacer otro, y otro más grande, y otro más grande, y no puedo hacer lo mejor de lo mejor del país, entonces, paso por paso, ahora, quiero hacer un concierto, pero ¿de quién? Ahí le pregunto, hablé con Jiru, le dije, estoy muy interesado en hacer algo, con lo que he escuchado, que es Panic Boom, no sabía mucho, había escuchado a Manzer y a Rafael, pero no sabía mucho que era Panic Romance, me junté con Rebel, me junté con Jiru, me junté con Rafael y mi jato, los invité a mi jato, estábamos tomando unas chelas y hablamos, me acuerdo que fuimos a mi cuarto a hablar en mi estudio, y en la sala estaba Bihai, que es New Era, Bihai con stick, con skill rapeando y chupando, porque, ¿entendés? Y yo les dije, puta, quiero hacer algo paja, cuando yo te digo, quiero hacer algo, o ya doy mi palabra, lo tengo que hacer, pues, les dije, no me importa si perdemos plata, no me importa si no sale, o sea, si no sale rentable, tiene que salir de concha a su madre, porque es lo que va a hacer la agencia, como primer concierto, y lo que ustedes van a hacer como, como grupo, Panic Room, porque he visto sus presentaciones, les dije, he visto esto, y no me gustan, hagamos algo de puta madre, pongan ustedes de su parte, y yo pongan, y lo hicimos, y salió un conciertazo, igual fue con Calibre y Jobs, o sea, Calibre y Jobs los conozco desde hace ocho años, les dije, vengan a mi casa, vamos a comer algo, estábamos comiendo algo, estábamos viendo un partido de la Juventus, no sé qué cosa, terminó, fuimos a mi sala, y les dije, ya, hablemos de verdad, ¿qué quieren hacer? tienen 10 años de trayectoria, y no han hecho un concierto, o puto ustedes, maños, ¿qué están esperando? Y claro, los grupos son buenos, pero no tienen productores, los productores que existen acá, por lo que he escuchado, les chupan todo, son sanguijuelas, y es negocio, y entiendo que sea negocio, pero tú puedes hacer plata, haciendo buenas cosas, no solo, la gente piensa que es, yo hago plata, si mi artista le pago basura, lo trato mal, lo mando en micro, no en taxi, doy un sonido hasta el culo, y trato de cobrar, lo más posible, ellos piensan que así se hace plata, piensan que, ahorrando, van a ganar más, mentira, o sea, yo les dije a los del Panic, nadie va a hacer un concierto como este, no, pero, no, ¿sabes por qué nadie va a hacer un concierto como este? Porque nadie es capaz, de arriesgar la plata, que nosotros hemos arriesgado, ¿ya? Por hacer algo de puta madre, porque nadie sería tan huevón, ¿entiendes? Y, 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 y no es como para creernos, o para que ellos se crean, porque para mí, puta, nunca había ido a un concierto tan chévere como ese, y no porque ellos, ellos se las afajaron, o sea, ellos han entrenado, ellos han, disculpa, han ensayado, han practicado, han hecho un culo de cosas, han movido redes a más no poder, han ido a nuestras sesiones de fotos, yo les pedí a ellos compromiso, y me lo dieron, no sé si sea así con todos los eventos, no lo sé, nosotros hemos hecho una sesión de fotos, ¿entiendes? para sacar contenido y videos, o sea, nos hemos juntado, he desplegado a casi 10 personas de producción, alguien se encarga del catering, maquillaje, fotos, video, foto, video, transporte, movilidad, tú coordinas esto, permisos, todo, ¿entiendes? Y ellos llegaron, hicieron eso, seis, seis horas hicimos contenido, y sacamos las historias, no eran historias cualquiera, contamos con un diseñador, que es Blaze, que le mando un abrazo, que para mí es un genio, un crack, algún quiso trabajar en el proyecto, tuvimos productores buenos, cracks, gente nos ayudó en difusión, Hype nos ayudó en media partner, TNCR como auspiciador, o sea, salimos en el comercio, en trome, en todos lados, y salió un evento de puta madre, mi productor técnico de ese día, Seymour, que ahorita, bueno, que ayer y antes de ayer, has trabajado en producción de Coldplay, o sea, no te estoy diciendo que es un pata X, así, que de puta, que tablea y mueve, le dije, ¿me puedes apoyar ese día? Me cobró, muy poquito, demasiado, porque es una buena persona, y dijo, me gusta el proyecto, quiero ayudarte, tengo libre ese día, y me dijo, necesitas alquilar estos equipos, wow, está saliendo mi presupuesto, me dice, oye weón, necesitas alquilar estos equipos, no te estoy preguntando, hazlo, ¿entiendes? Y dice, para mí ese weón es una autoridad, si yo produzco, y él es técnico, y sabe todo de sonido, y me dice, necesito esto, ¿yo por qué le voy a discutir? Y casi dos mil lucas, y yo dije, ¿qué está huevada, vale eso? Sí, maño, pero ¿por qué? Y yo a veces, de desconfiado, no desconfiado, sino de, mandé a alguien a cotizar, y le dice, pero él quiere menos, y me dice, ya, esa weón que te estás ahorrando, puede ser lo decisivo entre que suene bien, o que suene mal, ¿te vas a arriesgar? Puta, no. Y los...